Cuando enseñé los primeros planos del puente, pensaron que estaba loco. El equipo que construyó esta autopista hacia el cielo, tuvo que enfrentarse a corrimientos de tierra, capear vientos racheados de 130 kilómetros por hora, y mantener el equilibrio en medio de gigantescas tormentas. Es un puente que ha llevado al límite, e incluso más allá, las fronteras de la ingeniería. Superestructuras. El viaducto Miló. Imagínense que se construye una serie de torres Eiffel, y después se engarza una autopista entre ellas, para atravesar el valle más profundo de Francia. Aunque parezca imposible, esa es la descripción del viaducto de Miló. Desde el principio, el equipo de construcción se enfrentó a tres grandes retos. Uno, construir la estructura de puente más grande del mundo. Dos, colocar una autopista de 36.000 toneladas encima de ella. Y tres, erigir siete pilones de acero de 700 toneladas cada uno. Y lo que es más, tuvieron que llevar a cabo todo ello a cientos de metros del suelo. A tanta altura, que aunque nos subiésemos a lo alto de la torre Eiffel, tendríamos que mirar hacia arriba para ver el puente. Octubre de 2001. El equipo comienza la cimentación. Tiene que construir un puente que dure 120 años. Y para ganar la licitación, la constructora prometió que lo acabaría en un tiempo récord, inferior a cuatro años. En comparación, el puente en suspensión más largo del mundo, el Akashi Kaikyo, en Japón, tardó más de diez años en construirse. Y para mayor presión, cada día de retraso le costará a la empresa 24.000 euros al día de penalización. Consta de siete pilones que se numeran desde el extremo norte del valle. El número uno supone un problema a causa de la elevada pendiente. El número dos constituye el mayor desafío porque es el más alto. El número tres, que atraviesa el río, mide casi lo mismo. Y luego van el cuatro, el cinco, el seis y el siete, hasta llegar a la pendiente menos pronunciada del sur. Para empezar, el equipo tiene que enterrar los cimientos a gran profundidad en el lecho rocoso para poder sostener el enorme peso del puente. Pero las fuerzas de la naturaleza se han confabulado en contra. Los geólogos ya habían advertido del riesgo que suponía la piedra cariza fracturada de la región. El lecho rocoso está lleno de cavidades que resultan esenciales para la producción quesera local. Las cuevas que hay cerca de Miló son el hogar de una bacteria única que produce el moho azul del mundialmente famoso queso de Roquefort. Pero lo que resulta perfecto para el queso resulta desastroso para una megaestructura. El diagnóstico de los geólogos significa una cosa. Corrimientos de tierras. Un tipo de catástrofe que podría poner en peligro toda la infraestructura. A pesar de las advertencias, los planes siguen adelante como estaba previsto. Entonces, cuando ya está avanzada la obra y tal y como se había predicho, una violenta tormenta provoca un corrimiento de tierras. Cuatro mil metros cúbicos de rocas se desmoronan sobre el pilón uno. Por suerte, las rocas no dañan la estructura, pero el aviso no puede estar más claro. Es necesario destinar valiosos bienes de equipo y mano de obra a estabilizar la pendiente e impedir un nuevo desmoronamiento. Pero si la zona es propensa a los corrimientos, ¿por qué se eligió para construir el puente más largo del mundo? La respuesta es sencilla. En los años 80, Francia construyó una autopista que conectaba París con España. Era una gran arteria que surcaba la campiña francesa hacia el sur desde la capital Gala y hacia el norte desde el Mediterráneo. Hasta que ambos tramos convergieron en uno de los valles más profundos de Francia y hubo que parar las obras. Bienvenidos a Miló, el cuello de botella más detestado de Francia. El pueblo de Miló se halla en la región montañosa del macizo central, una de las partes más tranquilas de Francia. Pero en verano esta población medieval se convertía en un infierno para el tráfico. Los residentes ya no lo soportaban más, ni su alcalde tampoco. Era horrible para nuestra reputación. Por la radio y la televisión se oía todos los días que había que evitar Miló, que siempre estaba embotellado con atascos que duraban cinco horas. Estaba muy claro que allí había que construir un puente, pero el gobierno francés tardó muchos años en ponerse manos a la obra. Los primeros planos se diseñaron en el Ministerio de Transporte 12 años antes de que comenzasen las obras. Su jefe de construcción de puentes, Michel Virlogé, es un hombre extraordinario que piensa a lo grande, muy a lo grande. Fue el impulsor del puente de Normandía en el norte de Francia, el puente en suspensión más largo del mundo. Cuando se terminó esta infraestructura plusmarquista, Virlogé se consagró a un nuevo reto, el puente de Miló. Su plan era construir otro puente en suspensión que llevase los límites de la ingeniería más allá de donde se había llegado jamás, con pilones cuatro veces más grandes que los del puente de Normandía. El puente de Miló no solo sería el más alto del mundo, sino que no se parecería a ningún otro puente existente. Cuando enseñé los primeros planos del puente, las autoridades competentes pensaron que estaba loco. El puente de Normandía de Virlogé consta de dos juegos de cables que lo sostienen. Pero en el puente de Miló el ingeniero quiso intentar algo más difícil todavía y eliminó un juego de cables, con lo cual el juego de cables restante tendría que sostener el doble de peso. Pero lo que resultaba más espectacular es que el puente de Miló, que medía 2,5 kilómetros, en lugar de tener un solo arco principal, necesitaría toda una serie de pilones para sostenerlo a lo ancho del valle. Nadie había intentado nunca construir un puente en suspensión de arcos múltiples y un solo juego de cables a esa escala. Las autoridades francesas tenían un problema. Estaban nerviosas por el proyecto vanguardista de Virlogé y convocaron un concurso invitando a otros ingenieros y arquitectos a competir con otras propuestas distintas. El ganador fue Lord Norman Foster, una de las superestrellas de la arquitectura mundial. Había construido la terminal del aeropuerto más grande del mundo en Hong Kong y una torre de comunicaciones de la que cuelgan literalmente las oficinas en Barcelona. Es un hombre acostumbrado a salirse de lo común y a triunfar en sus empeños. En eso consisten los retos. Cada vez que se supera uno hay que intentar otro más difícil todavía. Y en Miló el mayor desafío consistía en integrar el puente en el paisaje, dado que su emplazamiento se encontraba muy cerca de la garganta del Tarn, el equivalente francés del Gran Cañón. Había que lograr que pareciese ligero y delicado, pero que resistiese con firmeza las fuerzas de la naturaleza. Y había que integrar un proyecto de esa escala en un paisaje increíble. Irónicamente, la propuesta de Foster se basaba en el proyecto pionero de Virlogé, pero lo llevaba un paso más allá. Convirtió una elegante obra de ingeniería en una delicada obra de arte. Eliminó dos de los nueve pilones originales y estilizó acusadamente los pilones restantes y la carretera. Foster quería que el puente pareciera tan delicado como una mariposa. Pero esa mariposa tenía que resistir el peso de cinco torres y fel, con vientos de galerna a cientos de metros sobre el río Tarn. Si el diseño fallaba, se produciría una catástrofe. Entonces, con Milau todavía sobre la mesa de dibujo, el récord de Foster como constructor de puentes sufrió un gran contratiempo. El puente Millennium de Londres es de hecho otra estructura de récord. El puente con la suspensión más baja del mundo. Pero cuando el puente peatonal se abrió al público en junio de 2002, fue un completo desastre. Con la gente caminando sobre él, se desencadenó una frecuencia resonante y el puente comenzó a balancearse. Cuando la gente ajustó su paso al suave balanceo inicial, el efecto se multiplicó. Aunque no hacía peligrar, la estructura del balanceo era tan espectacular que las autoridades cerraron el puente para una reparación que duró año y medio y costó más de ocho millones de dólares. Era un mal presagio para el puente Milau, que pronto se iba a empezar a construir y con una altura 15 veces mayor, un error en el diseño sería una catástrofe. Diciembre de 2001. El viaducto de Milau en Francia se encuentra en obras. Todo lo que rodea el proyecto es de una escala gigantesca. Serán necesarias 200.000 toneladas de hormigón, y son tantas que hará falta construir una fábrica de hormigón en el propio emplazamiento. Los enormes pilones se construyeron paso a paso vertiendo hormigón en un molde temporal. Para proporcionarles la resistencia requerida, los moldes se rellenaron con una malla de barras de acero reforzado. En total, hubo que izar e instalar 16.000 toneladas de esas barras de acero. Si se extendiesen unas a continuación de otras, recorrerían 4.000 kilómetros desde Milau al centro de África. La forma de cada pilón es complicadísima. Por ello, cada vez que se saca una sección de revestimiento de acero rojo, hay que cambiar la forma del molde para adaptarlo a la siguiente sección de 4 metros. Manejar estos paneles de acero de 15 toneladas de peso no es ninguna broma. Y como la altura combinada de los siete pilones supera el kilómetro de longitud, hubo que alterar la forma del molde más de 250 veces. Cada tres días, los equipos de cada pilón completaban el proceso y volvían a reiniciarlo. Era una carrera contrarreloj bajo la amenaza constante de los retrasos. Llevar a cabo la obra a tiempo y sin salirse del presupuesto era la desesperante responsabilidad de un solo hombre, Jean-Pierre Martain. Si en vez de tres días tardábamos cuatro, si lo multiplicábamos por el número de placas que había que fabricar, podíamos terminar con un retraso de entre tres y seis meses. Con una penalización de casi 800.000 euros al mes es algo que Martain no se podía permitir. Y cumplir con el plazo no es su única preocupación. Cuando se están construyendo los pilones de puente más altos del mundo, hay que trabajar con una precisión exacta. Si se falla lo más mínimo, las piezas del puente no encajarán. Un exceso de 10 centímetros, la anchura de una mano, en cada sección de cuatro metros, puede llegar a sumar un exceso de seis metros en el pilón más alto, la anchura del fuselaje de un jumbo. Cada equipo tenía como objetivo un punto concreto en el cielo. El punto del pilón 2 se encontraba exactamente a 245 metros del suelo, 546 metros del lado norte y 1914 metros del lado sur. No había margen de error. La única forma de medirlo con exactitud era mediante un GPS con una exactitud de hasta 4 milímetros. Mediante la señal de varios satélites, el equipo podía localizar el punto exacto en el cielo que tenían que alcanzar. Mes tras mes, los pilones iban creciendo. En noviembre de 2003 ya habían alcanzado su altura máxima. Con 245 metros, el pilón 2 se convierte en el más alto del mundo. ¿Pero se encuentra este pilón plus marquista donde se supone que debe estar? Aunque parezca mentira, ha dado en la diana con una desviación de solo dos centímetros. Se descorchan unas botellas de champán. Es hora de celebrarlo a lo grande. Contra todo pronóstico, las obras iban un mes por delante de lo previsto, pero el equipo no podía permitirse relajarse. La siguiente fase del proyecto es la más difícil. La fase 2 del puente más alto del mundo consistía en instalar una carretera de 2,5 kilómetros de largo y 36.000 toneladas de peso encima de los pilones a 270 metros de altura sobre el río Tarn. Los constructores de puente saben que el peligro forma parte de la profesión, pero trabajar a esas alturas puede ser mortal. En la construcción del puente de Brooklyn en Nueva York fallecieron 34 personas. Y en las obras del puente Westgate de Melbourne, en Australia, murieron 35 personas en 1970. Un año después, 13 obreros perdieron la vida cuando el puente de Koblenza en Alemania se desplomó sobre el Rhin. Con esas fatalidades en mente, el equipo decidió construir la totalidad de la carretera en la seguridad del suelo firme. Eso significaba fabricarla de acero, que en teoría resulta mucho más seguro que levantar enormes secciones de hormigón cientos de metros hasta colocarlas en su sitio. Este plan solo tiene un problema. Nadie ha instalado nunca una carretera de 2,5 kilómetros de largo sobre pilones de esta altura. Al final, hubo solo un fabricante de acero dispuesto a asumir el colosal desafío. Eiffel, la empresa fundada por el gran ingeniero francés. Eiffel construyó lo que en su día fue el puente más alto del mundo, el viaducto de Garavit, en el sur de Francia, antes de diseñar la estructura de la Estatua de la Libertad de Nueva York y su emblemática Torre Parisina. Pero a pesar de la experiencia de la empresa, su director, Marc Buonomo, sabía que estaba asumiendo un elevado riesgo. Fue una gran apuesta para nosotros. Porque si se hubiera producido un solo fallo y el puente no hubiera funcionado, se habría llevado a la empresa por delante. Las enormes secciones de carretera se construyeron en las acerías de la empresa. El inmenso rompecabezas consistía en 2.200 secciones distintas con un peso de hasta 90 toneladas y una longitud de hasta 22 metros. Su precisión se midió con láser para ajustarla a una fracción de milímetro. Los grandes tubos cuadrados son la columna vertebral que hace rígida la carretera. Los paneles triangulares laterales se sueldan a cada lado para crear una anchura de cuatro carriles. Para cumplir los agotadores plazos, Buonomo automatizó la producción con un robot soldador de dos cabezas y una máquina cortadora de plasma. Cada secuencia de cortado o plantilla se programa en el ordenador y a continuación la máquina ejecuta automáticamente el diseño. El soplete alcanza una temperatura abrasadora de 26.000 grados centígrados, cinco veces el calor del núcleo de la Tierra. Pero cortar y soldar fue la parte más fácil. Lo difícil fue trasladar las mastodónticas secciones cientos de kilómetros desde las fábricas hasta Miló. Hubo que planear cuidadosamente las rutas para evitar cualquier tipo de daños. La policía coordinó las medidas de seguridad. Pero incluso con ese nivel de preparación hubo obstáculos que se salvaron por los pelos. Y no se trató de un acontecimiento aislado. Para construir el viaducto hicieron falta 2.000 de estos extraordinarios convois de carretera. Las piezas llegaron a unas plantas de montaje instaladas a cada extremo del valle. Allí se soldaron las piezas del enorme rompecabezas para formar las dos mitades del puente. Pero extender ambas mitades sobre los pilones de puente más altos del mundo a lo ancho del valle constituyó un gran desafío. Fue la primera obra en la que se instaló una carretera sobre un pilón más alto que un rascacielos de 80 pisos. Y se trazó un plan que llevaba al límite todo lo que se había intentado antes y que consistía en destizar enteras las dos gigantescas mitades de carretera de 2,5 kilómetros de largo. El ingeniero jefe del puente Jean-Marie Cremé fue una de las pocas personas que lo creyó posible. Todos los ingenieros que conocían este método pensaban que no sería posible. Si el equipo erraba en sus cálculos el puente entero podría venirse abajo sobre el valle. Encontramos una solución para la obra que consistía en lanzar el puente desde ambos lados. Una parte sobre la meseta del Arsac y la otra sobre la meseta de Gouche y empujarlas desde ambos lados hasta que se encontrasen en el medio sobre el río Tarn. Es una técnica similar a la que se emplea en puentes más pequeños. Un poderoso equipo de arietes hidráulicos empuja literalmente la carretera de un lado a otro. Pero Milo sería el lanzamiento más largo jamás intentado y sobre los pilones más altos del mundo con lo que la operación podría acabar en desastre. La carretera es tan esbelta que puede doblarse y partirse cuando se empuje sobre el vano de 342 metros que hay entre cada pilón. Lo más lejos que se ha llevado a cabo una operación similar fue a menos de la mitad de esa distancia. La primera parte de la operación era sencilla. Los cables del primer pilón sostienen el extremo delantero de la carretera a medida que se vuela sobre el valle. Luego se construyen unas torres de apoyo temporales de acero que reducen los vanos a 171 metros, una distancia mucho más manejable. Estas torres de acero constituyeron una hazaña de la ingeniería en sí mismas. La más elevada de 170 metros es la más alta de su especie que se ha construido nunca. Todas tienen que soportar una enorme carga 7.000 toneladas cuando el extremo frontal de la carretera se desliza sobre el primer pilón de 90 metros. En el peor de los casos lanzar un peso semejante sobre los vulnerables pilones podría hundirlos. Si hubiésemos llevado a cabo un lanzamiento convencional habríamos derribado los pilones como los bolos de una bolera. Alguien tenía que reinventar la forma en que se construía este tipo de puentes y fue a Marc Buonomo y a Jean-Marie Creme a quienes se les ocurrió la genial idea. El truco consistía en utilizar una serie de sistemas de lanzamiento para elevar la carretera a la vez que se impulsa hacia adelante. Cada sistema emplea unos bloques en forma de cuña a cada lado de la carretera. Un ariete hidráulico empuja la cuña superior que se desliza al mismo tiempo cuesta arriba por la cuña inferior y eleva la carretera sobre sus soportes a la vez que la hace avanzar 600 milímetros. Entonces la cuña inferior se retrae y deposita la carretera sobre sus soportes. La cuña superior regresa a su posición original y se reinicia el ciclo completo. Se colocan cuatro de estos aparatos en cada pilón todos ellos programados para funcionar exactamente al mismo tiempo. El resultado es que juntos pueden elevar y desplazar hacia adelante toda la carretera. Pero si uno falla o pierde el ritmo puede provocar una catástrofe ya que la fuerza desatada podría empujar los pilones del puente hasta derribarlos. Cuando estás allí arriba contemplando Miló a 300 metros de altura te preguntas si esto ha sido de verdad una buena idea. El futuro de todo el proyecto depende de un prototipo que nunca se ha comprobado. Es la mañana del 26 de febrero de 2003. Es la hora de la verdad en el puente más alto del mundo. Todo está a punto de ponerse a prueba. Tanto la flexibilidad de la carretera como la fortaleza de los pilones temporales y el innovador sistema de arietes hidráulicos. Incluso Buonomo el hombre a cargo de la operación alberga sus dudas. Como nunca se había intentado nunca he de admitir que tenía miedo de que no funcionase. las bombas se encienden los pistones se ponen en marcha y la carretera comienza su gran travesía sobre el valle. En cuanto oí el ruido de los motores toqué la carretera con el dedo y sentí cómo se movía. Cada cuatro minutos la carretera se desplazaba 600 milímetros sobre el valle. Unos topógrafos medían su avance y se mordían las uñas al contemplar la carretera colgada del vacío. Al final la carretera llegó sana y salva al primer pilón. Le quedaban 204 metros menos y 2.256 más. El sistema de lanzamiento parecía funcionar según lo previsto. Los ingenieros estaban optimistas pero a medida que la carretera avanzaba sobre el vacío más vulnerable se volvía a los envites del viento que allí puede alcanzar los 130 kilómetros por hora. Por desgracia la carretera tiene la forma de un ala de avión al revés y el mayor temor del equipo era que ese ala no despegase. Los ingenieros vigilaban sin cesar el viento y las condiciones climatológicas y cuando comprobaban que el viento les iba a conceder una pausa de tres días durante los cuales no soplaría más de 85 kilómetros por hora daban la orden de comenzar la operación y proseguían el lanzamiento de la carretera. La razón de esta precaución es sencilla. Los fuertes vientos pueden destrozar un puente. En 1940 el estado de Washington construyó un puente de suspensión sobre el estrecho de Tacoma al noroeste de Estados Unidos. Se inauguró con una gran ceremonia el 1 de julio pero la celebración duró poco tiempo. El puente tenía un gran problema el viento. las cinchas que había bajo el puente diseñadas para hacerlo rígido en realidad bloqueaban el viento y provocaban que la carretera temblase alarmantemente. Los vecinos enseguida le pusieron el mote de Gertie el galopante. El 7 de noviembre bajo un viento de unos 70 kilómetros por hora el puente comenzó a retorcerse violentamente. A las 11 de la mañana Gertie el galopante se vino abajo. El viento estrelló el puente contra el río. Como resultado de ese accidente ahora las pruebas en túneles de viento son un procedimiento ordinario. En el caso del puente de Miló hubo que analizar el clima del Valle del Tarn durante 18 meses y después se recrearon esas condiciones en el túnel del viento. El ingeniero eólico Olivier Flamand se quedó sorprendido con los resultados. La velocidad media del viento era relativamente baja pero las turbulencias eran tan fuertes que provocaban subidas repentinas de velocidad. El terreno escarpado provocaba graves turbulencias a la altura del puente y vientos huracanados de 130 kilómetros por hora. Se comprobaron todas las características del puente para analizar los riesgos las torres los pilones y sobre todo la carretera. Pero no bastaba con examinar la aerodinámica del puente acabado. Había que descubrir cómo se comportaría en el momento de más riesgo durante la fase de lanzamiento. Olivier y su equipo llegaron a una conclusión escalofriante. Los vientos que habían medido eran lo bastante fuertes como para expulsar de sus soportes al puente en obras y estrellarlo contra el fondo del valle a cientos de metros. Entonces comenzó la pesadilla. El 22 de agosto de 2003 seis meses después de comenzar la operación de lanzamiento uno de los sistemas falló y dejó el puente colgando en el aire. Para empeorar las cosas los hombres del tiempo predijeron tormentas. Hasta ahora estas enormes bombas habían funcionado perfectamente pero la verdad era que se trataba de prototipos y que debido a los ajustados plazos nunca se habían puesto a prueba. El problema era que el teflón no adherible que había entre las superficies que resbalaban se había rasgado y la fricción generada superaba la fuerza de los arietes hidráulicos. Por desgracia a nadie se le había ocurrido pensar en piezas de repuesto para las máquinas que se encontraban a mitad del lanzamiento en lo alto de un pilón de hormigón. Fue una mala noticia para el hombre que había puesto en juego su reputación por ese mecanismo. Me sentí muy presionado como si tuviera veneno en la boca nunca lo olvidaré. Los ingenieros revisaron sus cálculos y hallaron el origen del problema. Habían subestimado la fricción entre las superficies deslizantes y no podrían arreglarlo sin los repuestos necesarios. El tiempo corría y Mark Bonomo necesitaba una solución rápida. Cuando el Apolo 13 regresó tras ese incidente en la NASA les pidieron que hicieran un inventario de todo lo que llevaban a bordo para saber cómo solucionarlo. El equipo de Miló hizo un inventario. Se dieron cuenta de que podían arrancar el teflón de las máquinas de lanzamiento que todavía no se habían utilizado. Trabajaron durante toda la noche para extender la plataforma de acceso. Eso les permitió sacar las cuñas de acero de 5 metros de largo y 2 toneladas de peso reemplazarles el teflón y volver a montar la máquina de lanzamiento. A las 8 de la mañana siguiente estaba lista para reanudar la operación. El resto de la semana llegaron las tormentas previstas y otra serie de máquinas de lanzamiento se desgastó. Así que cuando la carretera llegó por fin al siguiente pilón el equipo respiró aliviado. Es algo que no se olvida nunca. Pasamos mucho miedo durante esas 4 horas. Las dos carreteras prosiguieron su viaje sobre el valle. Día tras día semana tras semana se fueron acercando milímetro a milímetro durante 14 meses. En mayo de 2004 ya habían alcanzado una fase crítica. Desde el extremo norte la carretera había recorrido 717 metros sobre el vacío hasta llegar a su destino definitivo. Desde el sur el tramo más largo de carretera había recorrido más de 1,5 kilómetros. Solo había una sección sobre el río que le separaba allí donde era imposible erigir un pilón temporal. ¿Pero se unirían tal y como estaba previsto? Si los cálculos son erróneos habrán construido el elefante blanco más grande de Europa. Incluso el hombre que había detrás de todo el proyecto tenía sus dudas. No estaba en absoluto convencido de que ambas partes del puente convergieran con perfecta simetría. Tenían muchas probabilidades en contra. Calcular semejante infraestructura con precisión es una labor hercúlea. Para empezar los puntos de partida ambos extremos del valle estaban a alturas distintas. Y en segundo lugar el puente describía una sutil curva. Como resultado cada panel de acero que componía la carretera tenía que estar cortado y soldado con una precisión exacta. Si ambos extremos curvos e inclinados encajan como está previsto será un hito de la ingeniería. El equipo comprueba la previsión del tiempo y con el viento dentro de los niveles de seguridad decide iniciar la fase final. Los arietes comienzan a empujar el frente de la carretera fuera de la seguridad del pilón 3 y hacia su destino final. En este momento es necesario que un total de 21 sistemas de lanzamiento actúen exactamente a la vez para evitar el desastre. Y si algo fallase ahora el responsable sería Marc Buono. Todo el mundo me preguntaba si creía que encajarían. Para asegurarme de ello coloqué un GPS en la parte de delante que me permitía medir el hueco entre la posición teórica y la real. Durante los dos días y noches siguientes la carretera avanza 600 milímetros cada vez rumbo a su destino final. Los medios de comunicación mundiales observan el crítico encuentro entre ambas secciones y para incrementar aún más la presión se espera que el primer ministro francés acuda a celebrar el acontecimiento. La sección de carretera avanza y se encuentra a sólo unos centímetros de la otra sección. Entre ambas se cuelga un magnum de champán para festejar el momento. Por fin se produce la unión. Las dos grandes secciones de carretera han viajado 2,5 kilómetros sobre el valle y cuando se comprueba se averigua que están alineadas a falta de un centímetro lo que significa una precisión del 99,99%. Todas las mediciones y cálculos han merecido la pena. Las han clavado. Cuando se unieron las cubiertas fue muy especial. Los informes viajaron por todo el mundo y en Salzburgo, Austria llegaron a Felix Baumgartner conocido como Felix el Conquistador. A lo largo de su carrera Felix ha saltado desde algunas de las estructuras más altas del mundo y en 24 horas había ido a Milau para calcular la logística del salto. Centrándose en sus dos objetivos evitar el arresto y la muerte. Baumgartner esperó a que anocheciera para llegar al lugar. Consiguió llegar a la base del Pierre 2 y después trepó por una escalera de 245 metros hasta la cima. Subió hasta la cubierta de acero y buscó un sitio para refugiarse hasta que amaneciese. Debía permanecer escondido hasta que saliese el sol y sus cámaras pudiesen grabar su intento de batir el récord del mundo. Al día siguiente a las 7 de la mañana apareció Felix el Conquistador. Con un genial salto hacia atrás se tiró desde el puente más alto del mundo y entró en el libro de los récords. El puente más alto del mundo 250 metros. Una vez evitada la muerte se aseguró de evitar a la policía. Ambos tramos de carreteras se han unido y ha llegado a la fase final del proyecto. Pero la carretera para cumplir el plazo continúa y los problemas aún no han terminado. Todo el mundo nota las dramáticas ondulaciones de la carretera de acero flexible e incluso algunos ingenieros veteranos cuestionan su integridad estructural. Fue una gran sorpresa para todos. Todos los ingenieros sabíamos que el acero era flexible pero no tanto. El equipo confiaba que los cables y los pilones se enderezasen la carretera. Cada pilón mide 90 metros de alto y pesa 700 toneladas el equivalente a 85 autobuses londinenses. Colocarlos en su sitio sobre la esbelta carretera en lo alto del valle es algo que jamás se ha intentado antes pero una vez más Mark Buonomo tenía un plan. Los primeros que erigieron pilones verticales fueron los egipcios. Buonomo adaptó la técnica empleada en el antiguo Egipto para levantar obeliscos en la arena. El equipo colocó encima de la carretera dos enormes torres de acero aseguradas con cables y las equipó con un sistema hidráulico capaz de levantar mil toneladas. Después el sistema hidráulico hizo cada pilón de 700 toneladas que a medida que se elevaban iban girando hasta colocarse en vertical y entonces se bajaban hasta su punto de anclaje. La técnica de 4.000 años de Buonomo funcionó a la perfección. Con los siete pilones en su sitio el equipo puede fijar los cables que enderezarán la carretera ondulante y le conferirán la resistencia necesaria para soportar grandes cargas de tráfico rodado o eso esperan. La carretera pesa unas 40.000 toneladas el equivalente a un trasatlántico y las 154 fijaciones de cables deberían impedir que tiemble o se hunda. Los cables más fuertes están formados por 91 fibras de acero individuales y tienen una resistencia a la ruptura de 25.000 toneladas suficiente para retener a 25 yumbos a toda marcha. Cuando se tensan los cables según lo planeado las arrugas de la carretera desaparecen. A lo largo de los 2,5 kilómetros de carretera las ondulaciones ya no alcanzan ni el tamaño de un pulgar. La carretera por fin está lisa. Ahora hay que instalar la superficie lo que añade 10.000 toneladas de carga adicionales el equivalente a 153 tanques de guerra. Pero antes de abrirlo al público hay que comprobar que el puente es seguro. Tiene que superar una prueba crucial. Tras tres años de obras el equipo que ha construido el viaducto de Miló el puente más alto del mundo está a punto de comprobar si sus cálculos han sido acertados. En un puente en suspensión con un único arco como el de Normandía una gran carga en la sección principal no supone un problema porque los cables están fijados a tierra firme y no pueden ceder. Pero en el viaducto de Miló que tiene ocho ojos los cables están fijados a las secciones adyacentes. La carga sobre una sección puede hundirla al tirar de los cables y si los pilones se inclinan los cables que sostienen el resto de la carretera tiran hacia arriba y elevan las secciones de carretera contiguas provocando un peligroso efecto dominó. Ahora el equipo tiene que poner el puente a prueba. Estos 28 camiones tienen un peso combinado de más de 900 toneladas y se han situado en el punto crítico en mitad del puente. Los ingenieros contienen la respiración mientras efectúan las mediciones. El puente solo cede 26 centímetros. Es un triunfo para los ingenieros porque el puente estaba diseñado para soportar más del doble de esa cesión. Cuatro semanas después el 14 de diciembre de 2004 el presidente Jacques Chirac inauguró oficialmente el puente Miló. Es un momento de orgullo para toda Francia. Tras tres años de obra se ha logrado erigir el puente más alto del mundo diseñado para durar al menos 120 años. Contra todo pronóstico el jefe del proyecto se las ha arreglado para cumplir los plazos de ejecución pero eso no es de lo que está más orgulloso. Lo que más me enorgullece es que no ha habido accidentes graves porque en las obras se producen muy a menudo y aquí no se ha producido más que una lesión sin importancia. en cuanto se abrió el público el puente tuvo un éxito instantáneo pero la verdadera prueba se produce durante su primer verano cuando los franceses se cogen sus vacaciones anuales. Nadie se esperaba nada parecido. El puente es recorrido por más de 50.000 vehículos al día que pagan un peaje de casi 6 euros. Es una buena noticia para la constructora que tiene que recuperar su inversión en el proyecto de más de 380 millones de euros. Construir el puente ha sido una hazaña pero también es una hazaña mantenerlo. Thierry y Frank han sido asignados al pilón 2 el más alto del puente cuya estructura no es un bloque macizo de hormigón sino una serie de grandes espacios huecos. Hoy el trabajo de los técnicos consiste en revisar el sistema de comunicaciones y los circuitos de cada una de las siete plantas estructurales. Eso implica escalar 343 metros por una escalerilla durante todo el día. Al anochecer cuando llega a lo alto del pilón Thierry está exhausto pero se ve recompensado. Desde aquí la vista es fantástica un panorama de 360 grados. El puente más alto del mundo se ha convertido en un icono pero está creando problemas que nadie se había imaginado. Los vecinos se han apoderado del puente como plataforma desde la que captar la atención de los medios sobre sus reclamaciones. esta muchedumbre espera obtener más subsidios agrícolas pastoreando un rebaño de ovejas a través del puente. La labor de José consiste en impedir que este tipo de incidentes represente un peligro ya que en este puente no cesan de producirse incidentes. Una alarma activada por un sensor de detección del movimiento significa que hay un vehículo detenido sobre el puente. Nadie quiere que se produzca un embotellamiento en un puente de 2,5 kilómetros de largo suspendido en el cielo. José enfoca la cámara y descubre que un hombre ha abandonado su coche y está sentado peligrosamente en la barandilla. Seguramente se tratará de una avería pero ya se ha producido un caso en el que un conductor se bajó del coche y saltó del puente para suicidarse. Bruno interviene. Afortunadamente no se trata más que de un fotógrafo irresponsable al que se obliga a reanudar su marcha. Puede decirse que el puente de Miló ha sido víctima de su propio éxito. Se ha convertido en un importante destino turístico con 700.000 visitantes en los primeros nueve meses. Por suerte la mayor parte de ellos espera cruzar el puente para sacar fotos. Es magnífico. Hoy he conducido 600 kilómetros solo para ver el viaducto Miló. Solo tengo una cosa que decir es extraordinario. Todo el mundo se siente atraído por él porque es una infraestructura que ha batido un récord mundial pero a la vez resulta increíblemente hermosa delicada y minimalista. No es lo que se espera de un puente casi un tercio más alto que cualquier otro puente del mundo. El arquitecto Lord Norman Foster ha logrado su objetivo de que el conductor tenga la sensación de que está volando. Cuando se abandonan las mesetas parece que se vuela a través del puente. Estás literalmente por encima de las nubes. Y el resultado satisface al hombre que lo soñó todo. Ver acabado el puente que imaginé hace 15 años es mágico. Este es el puente en suspensión más alto del mundo. La carretera más alta del mundo y por supuesto con sus 343 metros el puente más alto jamás construido. que el mundo se ha llevado alcalde la y por supuesto la carretera y por supuesto el puente y por supuesto de que el mundo